A ver, vamos a ver cómo sucede esta historia. Ya les cargó la verga. Avanzamos, ¿no? ¿Avanzamos? A ver, ¿alguien? ¿Otros dos avance? Creo que bailaste en Sasa equivocado. ¿En serio? ¿Hay un Sasa equivocado? No sabía. Siempre he bailado este. A ver, otros dos avancen. Otro equipo avance. Taker Metal, dale. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Solo el equipo maravilla. ¿Qué? ¡Se mueve, se mueve! ¡Hágase para atrás! ¿Sí se mueve? ¿Sí o no? ¡No, lo encerré! ¡Está cerradito! Sí, sí, yo creo que se pueden salvar. ¡Cuidado, porque este se movía ahorita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué está pasando, Dr. Hacía? Verga, loco, se quedaron ahí paciente. No mames, loco, no lo hubieran... Ah, bueno, pero es que sí, porque había que picarle, había que picarle. ¡Por qué está a ti, te dragoncito! ¡Por qué está a ti, te... ¡Dimo! ¿A quién le pegamos? ¿A quién le pegamos? ¿Quieres que le pegamos a alguien? Ya valió, sí, ya valió. ¡No me gusta cómo suena ese ruido! ¡No me gusta! ¡Ese ruido suena feo! ¡Pero a lo mejor nos podemos sacar de acá, güey! ¡La flor! ¡La flor! ¡Más bella, déjil! ¡Ahora, flá! ¡Que se desconecten y nos fuéramos en la misma ocasión! ¡No se abrió nada, Oti! ¡Revisemos bien, revisemos bien! Porque a lo mejor... Es que a lo mejor podíamos salvarlos, güey. O sea, murieron. ¡Es que la puerta no se abre! ¡Nubia, ¿nos escuchan? ¡No se abre! ¡Hay que avanzar todos! ¡Siguen ahí, eh! ¡Siguen ahí, siguen ahí! ¡Siguen ahí, siguen ahí! ¡Ok, avancemos, avancemos, avancemos! ¡Son los que se quedaron encerrados! ¡Vamos, avancemos! ¡Es que la cinta hablaba sobre un sacrificio, sí o sí! ¡No! Es que por más... O sea, no nos pudimos organizar y es algo que no sabíamos. O sea, ellos a lo mejor lo van a entender. ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Máximo ocho personas! ¡Máximo ocho! ¡Somos, somos, somos! ¡Ah, sí estaba abullado! ¡Hácelé! ¡Sí estaba abullado, güey! Ahí los veo, eh, los veo. ¿Cómo los ves? No, no vienen, no vienen. Ok, démosle click, démosle click. ¿Crees que con eso lo liberan? ¡Pico, pico, 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 pico. Pico, pico, pico. ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡No! ¡No! ¡Nos van a dormir de nuevo! ¡Nooo! Creo que te tiré dos, güey. ¿Se borraron? Se borraron. Tenía uno, ya no tengo ninguno. Y se puede agarrar. Y no nos teníamos que ir sin ellos y ya no podemos regresar. ¡Nooo! Ok. Simplemente que confíen, güey. Ojalá no se desesperen. Que confíen en nosotros. Olvidadlos, ya están muertos. Avancemos. ¡No, papu! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está muy grande esto. ¿No digo eso, papu? No, no, no. Es diferente, es diferente. A ver, vamos a la izquierda o a la derecha para ver si encontramos algo. Sí, vamos a probar todas las vidas. Acuérdense que mientras no haya cinta, no te puedes morir. O sea, no... ¿Cinta? O sea, a menos que alguien te mate. ¿Cómo? Algo cerró, eh. Ah, ok. Acá hay más puertas. A lo mejor ya es pura decoración. Ahí voy para allá. No mames, ¿y si sí los dejamos ahí, güey? No, no, no es diferente. Güey, ¿y si sí se quedaron ahí guardados, güey, y se murieron? Es que puede ser. Ese es el problema. No te dice. Nadie te dice. No sabemos qué pedo. ¡No! ¡Qué horror dejar a la gente ahí! Veamos este otro lado. Cinta de video creo que dice... Se quedaron ahí y ya se murieron para siempre a la mierda, men. Yo fui de los que dijo que pasaran ellos primero, men, pero no sabía que era esto. ¡No! Tenemos que movernos rápido porque si no se van a desesperar y se van a morir. ¡No! ¿En serio mi hermoso Mario no dijo eso? Creo que sí, ¿verdad? Ahora sentirá el complejo de culpa carcomiéndolo todo el rato. ¡No! ¡Milly Music, te amo! ¡Te amo mucho! ¡Te amo mucho tú! ¿Por qué tratiste? ¡Por el complejo de culpa! ¡Por el complejo de culpa de mi hermoso Mariana! ¡Apernazal! ¡No! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡En el peor de los casos están con Diosito! ¡Una última paja antes de morir! Es que, güey, también la válvula esa de allá, o una de dos... ¡Eh, eh! ¡A la verga! ¡No! ¿Qué pasa? O se los baja. Yo siento que lo aumenta, ¿no? ¿Nadie vio eso? No sé. ¿Hola? ¿Hola? ¿Nadie vio eso? O sea, estaba como a la derecha. Ajá. ¡Girá más! ¡Mi hermoso Mariana fue el único que lo vio! Estaba abierta, o sea, estaba en horizontal. Y si eso significa que está abierta... Y la abriste. ...el paso. Pero, güey, como quieras, si se tiran de ahí se van a morir. ¿Y la cierras? Ajá. Y si la giras y en vertical significa que está cerrada. ¿Y si con eso abrimos algo? ¿Y si a lo mejor y con eso se mueve un puente, güey? Aquí está todo el ácido. En las paredes. Cuidado, ey. ¡Pipe, ten cuidado! No avances primero, loco, porque tú tenías tres corazones menos. Es que esa válvula me está haciendo cosquillas, ¿eh? La que vimos ahorita, güey. ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí está. ¡Ay, güey! ¡Cayó algo del cielo! ¡Ay, güey! ¡Es una alarma! ¡Algo está pasando! ¡Es una alarma! ¡Es el sismo, chav! ¡Es el sismo! ¡Sálvese! ¿Qué hacemos? ¡Hay que movernos rápido! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Es el sismo! ¡Tenremoto! 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 ¡Ven, ven! ¡Pipe! ¡Ven! ¡Pipe! ¡Se valió verga! ¡Valió verga, Pipe! ¡No! ¡Pipe! ¡Pero y ellos! ¡Pero Pipe! ¡No, pero hay que regresar! ¿Y ellos qué? ¡Se ve la salida de un bosque, Aldo! ¡Se ve la salida de un bosque! ¿Son libres? ¡Son libres! ¡No, no podemos! ¡Sí, sí! ¡Tenemos palancas aquí también! ¡Pero ellos! ¡Hay que regresar! ¡Y ellos! ¡Más que ya te he ido a las naciones! ¡Están libres! ¡Ah, bien! ¡Sale! ¡El Mariana es el único casado! ¡Y hay que volver por ellos! ¡No podemos dejarlos! ¡Pero no! ¡No! ¡Es como decimos! ¡Libre! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Que los dos! ¡Que los demás se queden atrás! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No le haré caso a Mariana! ¿No, verdad? Es que así no debe ser. ¡El único casado! ¡El único que se está preocupando es mi hermoso Mariana! ¡Los demás dicen que se vayan a la chucha! ¡No! ¡That's so sad! ¡No! ¡A lo mejor la válvula pudo haber hecho algo! ¿Pero ellos seguirán allí o no? ¡No creo! ¡No creo! ¡Hay que regresar! ¡Hay que regresar de alguna u otra! ¡A ver! ¡Ya no se puede regresar! ¡Qué asco Mariana los mataste! ¡Los amado! ¡No! ¡No! ¡Qué ganda! ¡Ya! ¡Eso sí es! ¡Perdóname! ¡Pero eso sí es pasarse de lanzar! ¡Oye! ¡Sí! ¡O sea! ¡El complejo de culpa de Mariana! ¡O sea! ¡Se están burlando del complejo de culpa de Mariana! ¡Así como de! ¡No Mariana! ¡Tú los mataste! ¡Chale! ¡Todo es tu culpa! ¡Todo es tu culpa! ¡No! 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 ¡Qué gente! ¡Qué gente tan más grosera! ¡Groseros! A lo mejor ellos están haciendo otra actividad y nosotros tenemos que terminar de aquí ¡O a lo mejor les cargó la verga! ¡A lo mejor les cargó la verga! ¡Pero eso sí! Buenas noches Milly y ya iré a dormir porque trabajo en un par de horas menor que tres ¡Adiós a las morales! ¡Den que veremos que tengas bonita tarde! ¡Bonita noche! ¡Esconsa! Y podía girar la puta válvula wey ¿Te digo algo? Yo le di a la válvula después de ti No, pero es que a lo mejor si le dabas hasta el tope se les bajaban los seguros que había o algo Creo que se cerraba la válvula No, no hacía nada, era de un lado a otro, simplemente ya está, no hacía nada más Es que creo que sí había solución porque la puerta decía máximo ocho Pasábamos los... Sigamos, sigamos No podemos hacer nada Puta madre wey No nos podemos echar una... ¡Ay, no! A ver, probamos Acá también se puede ir, ¿no? A lo mejor y si podemos regresar por ellos wey de alguna manera Miren para adelante, es lo más lógico No creo que haya algo escondido como para dejarlos morir Lo más probable, si no mueren, es de que salgan en una sala y ellos nos van a elegir a quién matar, ¿saben? Entonces es lo más probable que pasaría a pasar si siguen También eso podría pasar También eso podría pasar No se paréis Vamos a llegar a una iglesia, ¿eh? Presiento... Ah, sí, es el menú, es el menú Presiento que dice continuar, ah, wey ¡Hey! ¡Hey! Tranquil, tranquil Ay, miedo al éxito a mi rey ¿Qué hay allá? Continuará Vale Continuará No mames, ya se murieron a la verga, wey No, 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 tranquilo, tranquilo ¡Shh! Sigan el sendero Y llegarán al lugar Es que todavía no ha acabado la prueba, wey Sigue siendo la misma Sigan el sendero y llegará a la prueba, wey ¿Qué hay en el sendero? El sendero no es la cueva, ¿o sí? Es que no sé por qué presiento que podemos salvarnos todavía, wey Es que... Sí, wey, pero hay que seguir las instrucciones ¡Escúchame, perro! Antes de llegar al puente había como otro camino hacia la derecha ¡Sí, eso hay! Ajá, había otro cam... No, 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 espérate Pero con ellos, con ellos había otro puente, wey A lo mejor si pudiéramos... ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué tristeza! ¡F en el chat, por favor, sabandija! ¡Súca la tristeza! ¡Ja, ja, 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 ja! Entrar al castillo otra vez de nuevo Espera, ¿qué? Aquí sigue el camino Es este, es este papus No sé, wey Pude haber sido yo, wey Yo me quería animar a entrar con... ¿Por qué está aquí el camino? Yo pensaba que iba a mandar dos en plataforma Y después iba a mandar otros dos Usando mi lógica, no hay popo en el piso Por ende, no hay animales Ya, si se puede, por favor No puedo Ya, si se puede, por favor No abusen de los conjes Ahorita que estamos reaccionando Por favor, no abusen No abusen, por favor ¡No! Seguir creyendo, wey Que ellos están vivos Tranquil, tranquilo Quizás, quizás Si volvemos al castillo Y podemos entrar de nuevo ¡Viva México! Mira, pendejo Mira, pendejo Como tú no eres el que está allá ¡Sí! ¡Se lo vi! Yo no los dejé morir Yo no los dejé Ustedes dijeron que Nexus es su novia ¿Por qué gritó? ¡Ay, güey! Es que en parte es verdad Qué fácil es discutir Qué fácil es burlarse Qué fácil es irse Como si nada Toda la sucia Y luego andarse burlando Porque tú no estás ahí, ¿verdad? Porque tú no estás pasando por eso, ¿verdad? O sea, sé que es un juego, ¿no? Pero bien que les gusta criticar Y burlarse Y hacer todo tipo de bromas Porque precisamente Porque precisamente Porque precisamente No estás en esa situación Eso es muy triste Eso es muy triste Miren, me voy a tocar acá ¿Verdad? ¿Qué estás hablando? Hola, mi hermoso de ahí Precioso, ¿cómo estás? Presiento que ellos Tienen todavía fe, güey Presiento que tienen fe Y están ahí encerrados A la verga ¡Hola, mi hermoso Mariano! ¡Es Nubia, loco! ¿Habrá que soltarle las cadenas? Vale, escuchemos las cintas ¿Qué es eso? Se ocupan 10 jugadores Se ocupan 10 No va, ¿eh? No, ya, ya No, no, no Es de este bro y ya se murió Acá hay una luz, acá hay una luz, ¿eh? Acá hay una luz No O sea, que ya son muy No hay nada Son muy llenos Pero por aquí hay un caminito ¿Qué? Algo pasó Se murieron Se murieron a la verga Se murieron O sea ¡Eh! Escucha Quiero jugar a un juego El juego transcurrirá En un lugar no mucho más grande Que la sala Donde has pasado La mayor parte de tu existencia Una celda A pesar de todas las ventajas Y privilegios Que disfrutaste solo con él Has entrado en la cárcel Una y otra vez Estás más cómodo Encadenado Que en libertad Creo que sí es la de él No es nada ¿De dónde estás dispuesto a llegar? Para romper estas cadenas De una vez Para siempre No tiene nada que ver con nosotros Se los cargó la verga, ¿eh? A ellos ya se los cargó la mano Jugadores No es esto fascinante Han dedicado toda su vida a los juegos Y a estar frente a una pantalla Disfrutan de estar encerrados Aislados Encadenados para entretener al mundo Día tras día Al servicio de los ojos que los siguen Se dejan manipular Y someten su preciada salud Mental Física Y emocional A cambio de dinero De fama De estar confinados Y de no socializar Con el entorno Dejan que sus vidas sean un juego Y por eso están aquí Por lo influenciables que son Para venderse Y perder todo Lo que forma parte De sus miserables existencias Veamos hasta donde son capaces De abusar de sus fuerzas Y emociones Para sobrevivir Conectados A sus propias cadenas Virtuales Dijo muchas cosas No entiendo Que continúe el juego Está chido el concepto, ¿eh? Es como de Estoy como Mariana Como de Croco No entiendo nada De lo que está diciendo Pero sentiré con la cabeza Para demostrar lo contrario Listo ¡Ah, muy bien! ¡Y nada! ¡Una cucaracha impresionante Lo de de ayer! ¡Se los cargó la verga! ¡Nubia y a nexos! ¡Muí! Simplemente sigamos Tenemos que llegar a un lado Y vamos a salvar, ¿ok? Y si le das al tabulador Te sale que están vivos ¡No mames! ¡Ya! Y era un pajarito De blanca ¡Me encanta! La gente sí Sí se acercó Y le dijo a Mariana Tranquilo Todavía podemos salvarlos Ahí dice que están vivos Etcétera, etcétera, etcétera ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Me encanta! Es que Mariana No está a gusto ¿Cómo se nota Que no está a gusto Precisamente? ¡Wow! ¡Me impresionas! Sefirú, tú, José ¿En qué veríamos Para esa suscripción? ¡Pero hay no, Karina! ¡Ay! No te atites, Sefirú Sefirú No te atites Dime ¿A quién le pegamos? ¿A quién le pegamos? ¿Quieres que le pegamos a alguien? Ok, esto O sea, mi hermoso O sea, mi hermoso Mariana No está a gusto Se nota que no está a gusto Porque él quiere salvar todavía Esas dos pequeñas vidas Que se quedaron atrás Y aquí no atraparon, chaval Aquí no estoy atrapadito Saluditos, Sefirú, José Gracias por ver el pulso Y aquí no te atrapadito Y era un pajarito de blancas alas, y era un pajarito de blancas alas, y era un pajarito de blancas alas, que iba a la de plaza, plaza de vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su jornada. Era un pajarito de blancas alas, y yo no me lo sé, creí que me lo sabía, pero sí. De plaza en plaza, vendedora de amor. Pero no investigamos alrededor, ¿o sí? El fin se acerca. El fin se acerca. Era nubia, ¿eh? Oye, eso sí estuvo bien fumado, ¿no? Ponte mucho cuidado, güey. A ti te faltan tres corazones. Si te sangras más, puedes morir pronto, güey. Ay, qué... Hashtag Mariano... Hashtag Mariano considerado. Oye, ¿pero no se puede poner en español latino? Que los cuida. Avanzamos, ¿no? Seguimos en sendero, seguimos en sendero, ¿no? Seguimos en sendero, seguimos en sendero. Vamos, vamos, vamos. Oigan. Es un animal, tranquilo. Es el de los camotes, es el de los camotes. Pasa, pasa, tipo. Soy yo cuando... Soy yo cuando me dan sus. Soy yo cuando me dan sus. Eso soy yo cuando me dan sus, chan. Ay, yo, todos, todos los... Ay, me enredé, me enredé, me enredé. Ay, me enredé. Todos, todos los es... Los camotes. Camoteis. Ay, camoteis. Viva México. Camotes. Camotes. Camotitos. Pero, o sea, todo en el stream normal, Millie recibiendo subs. Es el de los camotes, es el de los camotes. Pasa, pasa, pico. Estoy ya reaccionando cuando me dan sus. Tiene pinta, tiene pinta. Monterrey. Como es Monterrey, ajá. Sale Chocomil, sale Chocomil. Uy, quiero Chocomil. Es de iglesia, es de iglesia. Sí, es de iglesia. ¿Qué es eso? No mames, me recuerda mucho al Silent Hill, ¿eh? ¿Te imaginas que encontremos una estaca y ahí la pinche cabeza de Nexus? No. Hijos de puta, traicioneros. La traición, la decepción. Yo no dije eso, yo no dije eso. Cuidado con el techo, nos... ¡Ey! Nos cerramos a la verga, Nubia ya se murió. Cuidado con las gárgulas porque se me... Pobrecito, se va a llevar la culpa hasta la tumba. ¿Te acuerdan de los dibujos? Sí. Vengan, aquí hay una puerta, vengan. ¿Los dibujos? Sí. Estadio. Uy, sí están los dibujos, sí están los dibujos. Qué hermoso, ¿eh? Sí están los dibujos. Faltan como que unas piezas, ¿eh? Hay insignias, ya. ¿Será que significan algo? ¿Cuál cosa debe de decir algo clave? Adán y Eva, para Adán, donde quiera que Eva... Para Adán, donde quiera que Eva estuviese, allí estaba el Edén. En ella se hallaba su paraíso. ¡Ay, te lo dedico, mi amor! ¡Ay! ¡Ay, cosito! Qué bonito la poesía, aquí que uno se encuentra. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué le dan play? ¡Está ahí arriba, está ahí arriba! De que se preguntan, ¿por qué los he traído aquí? Todos ustedes han conseguido sus objetivos dentro del Internet, a costa de sus elementos vitales. Relaciones dañadas, esfuerzo sacrificado, lágrimas derramadas, tiempo perdido para ustedes y sus seres queridos. Esto ha provocado que su alma sufra. Cada día, estos errores aumentan, transformándose en la carga que llevan en sus corazones. Su misión en este juego es... ¡Qué hijo de perra! Los dibujos representaban los pecados capitales, sacado de Nanatsu no Taisai. Cada uno significaba un pecado diferente. Si lo hubiesen sabido, hubiese sido más fácil. Uy, por eso se necesita cultura general, papu. Por eso se necesitaba, eh, eso, eh, la cultura general. Mira, Tetavix, ese es un muy buen detalle. That's so sad. ¿Por qué no te tenían ahí para avisarles? ¡Mui! ¡Mui! ¡Oh, my gosh! Pero bueno, ok, ok, ok. Obviamente cuando estás ahí no piensas en eso, ¿verdad? Piensas en otras cosas a excepción de eso. Gracias por el dato, mi hermoso Tetavix. Thank you. Oye, a ver, Cry vi que tenía un cuchillo y le pegó a alguien. Cry, no sabes si hace daño eso. Hay líquido, ¿eh? Sí, escuché un líquido. No te impacientes a causa de los malignos ni sientas celos de la injusticia. Un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corre hasta los huesos. Envidia es hueso. Envidia yo creo que debe ser hueso, men. ¿Envidia hueso? Por lo que dice, este, un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corre hasta los huesos. Ok, aquí está el hueso, ven. Pero siento, pero no sé si puede ser, ¿eh? Mirar, mirar todos. Bueno, se puede. Ama, quédate al lado de la copa. ¡Uh! ¿Pusieron la copa ahí? Me cortó, me cortó y cayó ahí. Ya está, pues bueno, entonces no hay que hacer más. Si el Mariana no quiere jugar contigo, lo dice en un clima. Aldo, envidia es esta. Aldo. Es asqueroso. Intentando matar. ¿Cómo sabes cuál es la envidia? ¿Ya viste? Por, por... Miren, chas, si el Mariana no quiere jugar conmigo, está bien. A nadie vamos a obligar a jugar conmigo y no vamos a obligar a nadie a... Vaya, si es posible no hagan presión social, eso es todo. No hagan presión social. Yo sé que... Yo sé que hay mucha gentecita a la que le puedo caer bien, así como puede haber mucha gentecita a la que yo le caigo mal. Pero aquí el punto es que yo no quiero molestar a esa gente que le caigo mal. Si alguien no quiere jugar conmigo... Por eso te quiero, corazón brillante. No, yo también te quiero, mi hermosa David. Si alguien quiere... Si alguien no quiere jugar conmigo, está en todo su derecho de no hacerlo. Entonces... Si alguien no quiere... Si alguien no quiere... Pues ya está. Solo no... Eh... Solo no... No presionarlo entonces, ¿de acuerdo? Eh... Yo aprecio todo lo que pasamos ese día. Yo me la pasé muy bien. Y soy muy feliz y contenta de que haya pasado esto. Compartimos un muy bonito crimen. Eso es de lo que sí... Lo de... Eso sí es lo que... Lo que siempre... Lo que siempre te suena... Eres mi bebé, mi bebita, fui, fui. Eres mi bebé, mi bebita. Eres mi bebé, mi bebé. Y pues eso, ¿sabes? No, tatita, no, tatita. No, tatita. A ver. ¿Sigamos con la reacción, va? Mira, ven aquí para que veas el símbolo. Mira lo que tiene arriba la señora. Mira lo que tiene ahí como algo parecido a lo de ahí. ¿Sí, no? ¿Qué es? ¿Es como un ojo o qué es eso? Coño, la madre. ¿Ese puede darle? ¿Cómo? Necesitamos organizarnos muy bien. Hola, Mili, ¿me saludas? Me llamo Jaime. Hola, Jaime. No te tites, Jaime. No te tites. Y somnolientes vestirán harapos rojos. Gula tiene algo que ver con harapos rojos. La lula. Con limo, tal vez. Aldo, tenemos que buscar pistas, güey. ¡Ay, está malvado! ¿Hay que agarrar algo de ahí? Es un hueso solamente. Tenemos que buscar pistas con cada uno de ellos, ¿no? ¿Quién agarró la salsa aquí? Aquí hay comida y hay gula. Hay que dejarlo en el de gula. Aquí había una salsa que se podía agarrar y yo la solté con la salsa. Puta madre. Ese es el problema, güey. Tenemos que organizarnos bien. Ey, mojón. Dime. No estoy tite, W, W. ¡Eh, no te tites! Sí, 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 porque ya pusieron sangre. Ese será un ojo. Hay que poner algo encima, entonces. ¿Ecatepec? Coño, la madre. Es que no recuerdo la simbología. Este es el de la soberbia, ¿eh? Lo de la máscara. Este. ¿Envidia? ¿Cuál será envidia? Porque esa es la de los huesos, oigan. Pensamos que era este porque tenía forma de lo que tenía en el cuerpo. Pues igual déjenlo en todos lados, pero... No, no, pero no se puede quitar, no se puede quitar. ¿No se puede quitar? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Leemos cada uno de estos? Es que necesitamos hacer un recuento de qué fue lo que agarraron. Porque Kray tiene un cuchillo. Alguien más tiene otra cosa. Hola, Brian Flores. Tenía por tu pintazo. ¿La salsa dónde debe de ser, entonces? ¿La salsa? ¿La salsa? Torro, avaricia, oso, pereza, cabra. Lujuria, jabalí, gula y león, orgullo. ¿León por el orgullo? ¿Cada uno sí representa lo que debe ser? ¡David, Kroksic, thank you, queremos, por tu su... ¡Kairi, no soy! Thank you, por tu su... ¡No te tites, David! ¡No te tites! ¡Uh, Kairi! Se me ha reparado en pecados. Ira es la serpiente. ¿Por qué ira? ¿No sería mentira? Envive al suero, avaricia a oso. ¿Qué oso tan avaro? Pereza, cabra. Pero la cabra no es pereza. Un poco a ti, de Mili. ¡No te tites, Ignacio! ¡No te tites! Dime, ¿a quién lo pegamos? ¿A quién lo pegamos? ¿Quieres que lo pegamos a alguien? Lujuria, jabalí. ¿Por qué un jabalí sería lujurioso? Gula y león, orgullo. Lo del león, orgullo sí lo entendería. Porque el león es tan grande y majestuoso, con un rugido. ¿Envive al avaricia no será lo mismo? No, qué buena pregunta, porque... Ok, ok, sigamos, sigamos. Gracias por el dato, mi hermoso David. Es la de... Deja ver, se me olvidó el pecado. Ese de allá. Ah, sí, es Gula. Olvídame. ¿Es Gula? Aló, Aymer, thank you for tu invitazo. ¿Pero cómo debes crecer ese símbolo? Porque dice que los... Dale a tu... De chismes, algo así. Hola, Rudy. Thank you, venimos por tus hermosos invitazos. 4M-I-E-D-O, milín, 4M-I-E-D-O. Thank you, cosa bella, thank you. Es que también si vas probando y te marca error, vamos a... Como siempre, yo solucionando todo, cállate. Literal, dije, porque era Gula, es que no se arroja. No, no lo dejó. Oye, entonces este hueso sí va aquí, ¿eh? Porque si no te dejaba poner un... No, pero no se encendió. Pero no se encendió, güey. ¿Qué tal? ¿Eh? Un corazón apacible infunde vida en el cuerpo. La envidia correa hasta los huesos. Envidia. Puede ser... ¿Es que qué tenían? ¿Un corazón tal vez? ¿Un corazón? Sí, porque el corazón es engañoso. Tengo una piedra. ¿Para dónde serán las piedras? ¡Qué triste! ¡Efe en el chat, por favor! ¡Abandícan! ¡Un corazón como piedra! Una piedra como corazón, porque sería ser duro. ¿Qué suena? ¿Cuál sería la gargola, güey? Hola, Imer, que un saludito para ti. Ok, pero ¿cuál sería la pereza? ¿Cuál es el símbolo de la pereza? No sé. Z, Z, Z. Z, Z, Z. Se cae, se cae. Dile a mi amigo que no esté tire. Tite. David de Torsic. Para el amigo de David Torsic. No te tite, amigo de David Torsic. No te tite. Un piano, sí, un pianito. Lujuria. Huyan de la inmoralidad sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este. Pero el soberbio poco con el... Solo redención mediante su sangre. Lujuria tiene que ver con el deseo del cuerpo, ¿no? Y ya está. No, no, no. Con verse muy bien. Que estarse viendo... ¿Pero qué tiene de malo la lujuria? ¿Qué tiene... ¿A poco la lujuria es pecado? ¿Qué tiene de malo? Lo que es pecado es tu exceso de facha, papu. Ese es el verdadero pecado. Así que... Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Sí, eres una cosa bárbara. Pero no excedas tu exceso de fachero, facherito. He dicho, papu. He dicho. ¿Qué pasa? Por la lujuria, güey. Por la cara, ¿no? Es que no había ninguna máscara también. Pedí una máscara pero no había ninguna, güey. Parkour. No entiendo. ¿Qué es lo que está hablando? ¡Oh, oh! ¡Corran! No morimos, men. ¡Ni pedo! ¡Fue un gusto! ¡Fue un gusto estar con ustedes! ¡Parkour! ¡Mariana! ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Hagan parkour! ¡Troleado! ¡Puta! ¡Parkour! ¡No! 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 ¡Se cayó, Phyllis! ¡Yo vi! ¡Debemos de morir! ¡Debemos de morir! ¡Déjense caer! ¡No! ¡No! Ahora sí, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Mariana, no! ¿Por qué, Papu? ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡No digas eso, Papu! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!